Muy bien. Confasesa realizó el lanzamiento del programa de micronutrientes para atender a 6.000 niños en el departamento del Cesar, 3.000 de ellos en Valledupar. La presentación se realizó en el auditorio del hospital Eduardo Arredondo Daza. Es recuperar 3.000 niños en todo el municipio de Valledupar a través de los suplementos nutricionales que le van a permitir a los niños evitar que estos lleguen a una desnutrición severa. El programa de micronutrientes busca atacar los niveles de anemia y desnutrición que se registran en la población de la primera infancia en la región. Aquí en el hospital pues tenemos identificados aproximadamente unos 6.000 niños en los cuales se le han venido haciendo diferentes tipos de exámenes como peso, talla, hemoglobina y pues los hemos identificado que están en riesgo de llegar a la desnutrición. El director administrativo de Confasesa, Ernesto Orozco Durán, dijo que con recursos de la corporación unos 400 millones de pesos se desarrollará este programa de salud tras recomendación del Ministerio de Salud con el fin de mejorar las condiciones de vida de los niños afectados. El ministerio nos autorizó que Confasesa invirtiera los recursos para poder llevarlos a cabo y buscamos socios estratégicos como Eduardo Arredondo en este caso específico, que es el hospital de Valledupar y que es más que ellos para poder llevar a cabo este beneficio a la población, a los niños. Orozco Durán manifestó que es interés de Confasesar atender a toda la población del departamento y es por ello que se hizo la distribución para llegar hasta los infantes con anemia o desnutrición en varios municipios del Cesar. Puede acceder cualquier persona, o sea, es para toda la comunidad que cumple el rango de los niños entre 6 meses y 23 meses de edad. Juan Bernardo Arisa, director científico del programa de Micronutrientes, expresó que ya están identificados los niños que serán atendidos con vitaminas y desparasitarios con el fin de poder desarrollar cabalmente el programa. Son micronutrientes ya formulados por acuerdo a la OMS, Organización Mundial de la Salud, y antiparasitarios también los mismos, los cuales ya están en nuestro poder, ya aquí en el hospital ya tenemos un suministro, un soporte. En Valledupar el programa de micronutrientes se ejecutará conjuntamente con el hospital Eduardo Arredondo Daza. Gracias por ver el video.